En todas las materias se suelen dar conceptos que suelen ser medulares para poder comprender el desarrollo de las mismas. El concepto que seguidamente voy a exponer tiene algo de esto, resulta medular para poder comprender mejor la edificación, la construcción de edificios. Lo primero que yo destacaría es que en la vida corriente, en la vida diaria, hay un término que es el de sistema que se aplica a muchísimos conceptos. Hablamos de sistema político, hablamos de sistema monetario, hablamos de ecosistema, hablamos de sistema jurídico, hablamos de sistema sanitario, incluso referido a nuestro propio cuerpo, hablamos de sistema linfático, de sistema nervioso, etc. Es decir que el término, la cantidad de frases, la cantidad de términos que utilizamos con esta palabra de sistema es muy amplio. El hecho de que esto sea así supone una serie de conceptos o una serie de peculiaridades que podríamos desentrañar o podríamos extraer como común a cada uno de estos sistemas a los que me he referido. Si analizamos cada uno de ellos, podemos perfectamente darnos cuenta de que están formados por un conjunto de elementos, es decir, no se trata de elementos simples, sino que se trata de elementos en un grupo más o menos numeroso que se relacionan entre sí, la idea de relación, de interrelación es importante en este concepto de sistema, con arriba leyes o principios y con el objeto de lograr un fin, con el objeto de lograr un objetivo. De los ejemplos que hemos podido constatar hace un momento, hemos podido establecer hace un momento, el ecosistema, por extraer uno, está formado por un conjunto de elementos como son los seres vivos, los vegetales, los minerales, que conviven, que coinciden en un determinado ámbito geográfico, se relacionan entre sí, con arreglo de leyes o principios, de principios o leyes químicas, bioquímicas, etc., y para lograr un fin, que en este caso sería perpetuar la vida. Es decir, que el concepto de sistema conlleva, en cualquiera de los casos anteriores, todas estas partes que constituyen su propio concepto. Si tuviéramos que hablar de la construcción, habría que plantearse dos cosas. Una, si realmente tiene interés el ver si para la construcción, para la edificación, para la construcción de edificios, se producen estas mismas circunstancias, o si no es así, y si se producen además, si tienen realmente un interés para nosotros, el hecho de constatar que la edificación podemos considerar bajo la mirada o bajo el aspecto del sistema constructivo. Evidenciamos que en un edificio existen diferentes elementos, como son ladrillos, morteros, hormigones, aceros, baldosas, etc., que se relacionan entre sí mediante diferentes leyes o principios, como son las leyes o principios de la compatibilidad, de la estabilidad, de la organización, de la química, del comportamiento reológico, de las adherencias, de cualquier tipo de principio físico, para lograr un fin que está muy relacionado, en el caso de la edificación, al uso que vaya a tener el edificio. De tal manera que vemos que todos estos mismos aspectos podemos constatarlos también para el caso de un edificio. Lo podemos afirmar que un edificio se trata de un sistema constructivo. Si en un edificio planteamos la idea de sistema constructivo en su conjunto, intentamos desmenuzar un poco más este concepto, nos damos cuenta de que dentro del propio sistema que constituye el edificio existe también una estructura que podemos considerar a su vez como sistema o como subsistema, porque el tamaño está incluido dentro del sistema general que es el edificio. Tenemos también fachadas, que también podemos considerar como subsistemas, particiones o tabiquería, también es otro subsistema, cubiertas, constituiría otro subsistema, instalaciones, etc. Es decir, que dentro del concepto edificio, a su vez, podemos constatar que existen otros subsistemas que forman parte del sistema mucho mayor, mucho más amplio. Decíamos al principio que la idea o el concepto de sistema a la hora de considerar los edificios tenía, además de la propia importancia de detectar todos estos aspectos que hemos descrito en el concepto, tenía también otros aspectos que son consustanciales a ellos, que es la idea de interrelación. En un edificio se produce una interrelación entre los subsistemas que es necesario poder destacar y poder observar. Por ejemplo, vemos un edificio en construcción donde se están haciendo diferentes partes de ese edificio, diferentes subsistemas de ese edificio, y podemos observar que hay un revestimiento de yeso que está soportado o adherido precisamente a un elemento estructural horizontal, a un forjado. Vemos también, si miramos un poco más a la derecha, la relación que se establece entre una estructura, en este caso son los elementos estructurales verticales del edificio, la relación que se establece con la tabiquería, hay una relación de encuentro, debe de organizarse adecuadamente ese encuentro para que el edificio funcione o para que esta parte del edificio funcione, y al mismo tiempo vemos también que hay un yeso, en este caso un paramento vertical, que está recibido sobre el cerramiento del ladrillo. Mirando un poco más a la derecha, podemos constatar también otros elementos. Ahí, además del elemento superior, que es un forjado, tapado ya por el yeso, la tabiquería también tapada por el yeso, podemos constatar también que existen una serie de instalaciones, de donde se ve una caja de electricidad, de instalación eléctrica, y se ve también incluso un elemento de carpintería, que es el premarco, que también está vinculada al tabique, que por lo tanto, entre todos estos elementos, se van produciendo interrelaciones. Entre el yeso y el forjado superior, se producía una relación de adherencia adecuada, entre el tabique y la estructura, el elemento vertical, el pilar, se produce una relación de encuentro, yeso y tabique, también una relación de agarre, la relación que existe entre la instalación y el tabique, pues bueno, ahí se dan varias relaciones. La instalación está empotrada dentro del tabique, y por lo tanto, supone una dimensión del tabique condicionada a ese empotramiento de la instalación. Igual sucede con el premarco de carpintería. El premarco de carpintería debe tener unas dimensiones adecuadas en relación con lo que es el propio tabique, para que se produzcan las adecuadas disposiciones de los elementos de terminación que habrán sobre esa carpintería. Vemos un poco más abajo, y nos encontramos con un cerramiento de fachada y unos elementos de estructura horizontal. También hay un forjado, con lo cual, se produce también una relación, por una parte de apoyo, por otra parte de encuentro. Los planos de terminación, tanto de la fachada como del forjado, son planos que deben de estar debidamente organizados para que todos estos encuentros sean posibles. Luego, la idea de interrelación, en este ejemplo que hemos puesto, es bastante significativo. Visto todo este concepto, que como decía al principio, resulta medular para comprender la forma de diseñar, la forma de construir, y la forma incluso de mantener el edificio en perfecto uso, para comprobar que todos estos conceptos han sido debidamente comprendidos, propongo un ejercicio. El ejercicio consiste en, partiendo de la vivienda que el alumno, en este caso, utilice como vivienda permanente, como vivienda habitual, se trata de analizar la cazoleta de desagüe de la cubierta, esto es un elemento dentro de un sistema, que sería, en este caso, la cubierta, con qué otros sistemas o subsistemas se relaciona. Entonces, propongo esta tabla con el título de subsistema con el que se relaciona, o subsistemas con los que se relaciona la cazoleta, y más a la derecha, los aspectos, el aspecto o aspectos que provocan dicha relación. Creo que aplicándolo a este ejemplo, podemos practicar los conceptos trabajados hasta ahora. Por lo tanto, no solamente habremos conseguido conocer el concepto de sistema constructivo, sino que, además, seremos capaces de haber descubierto la interrelación que decíamos hace un momento, que intuimos que debe producirse entre diferentes subsistemas del edificio, y, además de ello, podemos aplicarlo a un caso concreto. y, además de lo que se relaciona, el respecto,